Y señoras y señores, Mario Martas recibe en el reportaje a fondo hoy a Charlie García. Y señoras y señores, Mario Martas. Y señoras y señores, Mario Martas. Hubo un cambio de... ¿Viste cómo te vienen esos cambios? Que de repente estás mal, estás preocupado. De repente te viene una buena, tenés ganas de hacer cosas. No sé, salió bien la película, tengo temas nuevos. Esas cosas que pasan que te tiran para arriba. Claro, pero esto le da a uno la pista de que hay en su personalidad. Y a lo mejor está bien que sea de este modo. Unos saltos. De lo bueno a lo malo. De lo triste a lo alegre. De lo eufónico a lo angustiado. ¿Por qué le pasa eso? Yo creo que a todo el mundo le pasa eso. O sea, todo el mundo está un día bien, otro está mal. Lo que pasa es que cuando, digamos, uno está en público y lo manifiesta, después se amplifica. Entonces todo se vuelve como una especie de noticia. Pero yo creo que, digamos, no me siento diferente al resto de la gente en el sentido de que es solamente una cuestión de amplificación. ¿Y por qué alrededor suyo se produce esa amplificación? Porque yo creo que usted precisamente no se parece para nada al resto de la gente. Y yo creo que... ¿Viste como el original de la Roque tiene muchos bafles? Sí. ¿Y todo es muy potente? Bueno, ya sale con energía. Se amplifica, viene el feedback, viene la prensa, y en todo eso hay una amplificación, una distorsión, a veces hay verdad también. Pero si me preguntás específicamente, ¿qué me pasa? Yo estoy bien. Charlie, ¿qué quiere decir entonces que lo que te pasa a vos, vos querés que le pasa a todo el mundo? Y que lo único que pasa es que hay una cámara de televisión o un micrófono que lo amplifica. No, porque hay artistas que cuando suben al escenario marcan cuatro, hacen chof y se desenchufan. ¿Entendés? Y entonces les puede pasar cualquier cosa o pueden ver cualquier cosa y es como que simplemente ponen una máscara y adelante. Y no tienen el show, cobran a sus casas tranquilos. Yo de repente quizás sea un poco más, digamos, juego un poco más con la realidad, con lo que está pasando. Entonces, a veces hago cosas que son divertidas y a veces no llegan en forma divertida a la gente. En el proceso de la amplificación hay una distorsión. Y no sé, pero en el fondo yo creo que todo el mundo está bien, está mal. Y yo creo que los buenos artistas lo que hacen es ponerlo. O sea, ponerlo en lo que... Yo solo se lo preguntaba en rigor, Charlie. Porque me da muy a menudo la impresión, una impresión a la distancia que quisiera que usted corroborara o desmintiera, de que lleva un poco por el mundo una personalidad algo desequilibrada. Sí, de verdad. Como que de pronto es hora para el lado de como una enfermedad. No, yo no. Yo por lo menos voy cuatro veces al psiquiatra por semana, así que él me dice que estoy bien. ¿Cuántas veces? Cuatro. Es mucho, ¿no? Es mucho, ¿no? Me parece. Me parece una ocupación intensa. No, este... Como que hubiera que arreglar mucho cable suelo. En serio, en serio. Voy de vez en cuando. Pero, no sé, yo no me siento desequilibrado. O sea, desequilibrado es no tener un centro. Desequilibrado es hacer cualquier cosa. ¿A eso me refería? No, yo no hago cualquier cosa. Yo hago buena música, toco bien y lo que hago es bueno. Se puede hacer buena música como la suya y tocar bien como toca usted. Y no tener un centro. ¿Sabe qué puede pasar? No, yo creo que desde la locura no se puede crear nada. O sea, una persona desequilibrada no puede hacer... Charlie, ¿y usted cómo resolver? ...creativamente nada. ¿Cómo puede hacer un programa de televisión desequilibrado? A partir de la locura no. Pero el mismo acto creativo puede proponer o promover una cierta forma de desequilibrio. Pero qué bien. Gracias. ¿Qué es lo que te acercaron? ¿Qué es el servicio? Un poco de birra. Un poco de cervecita. Salud, gente. ¿No le parece? Genio, le gritan. Ídolo. Ídolo, le gritan. También, no te mueras nunca, ella es un poco más grave. Porque explica el compromiso de ser eterno y cómo... Uno va a ser según inmortal, a pedido del público. Sí, sí. ¿Y los otros gritos te joroban? Los otros, los que no te gritan ni genio, ni ídolo, ni no te mueras nunca. Aquello que por ahí te gritan, no sé, algunas cosas irreproducibles. Últimamente no me están gritando cosas irreproducibles. Ahí también quizás mi buen humor. Últimamente es como que la gente... Sí, Charlie, eso de la gente... Me dice hola, Charlie, qué sé yo, esas cosas. Pero eso es de la gente, ¿no será que también vos estás trasladando otra cosa a la gente? Y uno no vive solo, sale a la calle, camina, compra cigarrillos, esas cosas. Si vos decís si eso me afecta, sí, me afecta, pero no sé, creo que la gente me quiere. Yo lo siento, o sea, si lo viviera eso como una cosa enferma... A veces lo vivo como una cosa enferma, pero generalmente no, o sea, yo provoqué eso, o sea, estoy haciendo una canción donde de repente alguien se siente identificado y te mira a los ojos y te dice, Charlie, es esto. Y bueno, no era lo que uno quería. ¿Alguien a quien le desee muchísimo mal? ¿Alguien a alguien que le desee muchísimo mal? ¿Alguien que si le garantizase la impunidad lo mataría? A Pinochet, por ejemplo, le deseo muchísimo mal. Sí, adelante. No sé, lo que sé yo. De razón. Me acuerdo de él y digo, ojalá que se muera. ¿Y alguien que esté de este lado no, no? ¿O sí? No, no, mal a la gente, sí, porque sí, no. O sea, no deseo el mal, deseo quizás el bien, pero justamente hay gente que se interpone, o sea, hay gente que maneja a gente que podría estar bien y de alguna manera le arruina la vida. ¿Por qué Charlie García? A menudo termina sus conciertos de manera escandalosa enseñándole el nalgamen al prójimo. Sí, no sé si vas a decir que quiere decir nalgamen, pero más o menos entendemos. La parte de atrás y la de adelante, creo, también. Parece ser que García, en un momento, en un momento muy especial, para responder indignadamente a cosas que le gritan, se ¡plop! y se bajan los pantalones. Bueno, Jim Morrison también lo hacía. ¿Es una copia de Jim Morrison? Sí, la verdad que sí. No, no me decepcione tan espantosa, men. La verdad es la siguiente. A ver, la verdad. La verdad. Primer incidente, Córdoba, Teatro Atenas. Estadio Atenas. ¿En qué año fue esto, García? Fue la gira de Clicks Modernos, fue en el 83. ¿Esa fue la primera bajada de pantalones? No, no me bajé los pantalones. ¿Qué se bajó? La cremallera. Ah, la cremallera. Así. Una agresión más bien de tipo genital esta suya. No, fue un acto así, qué sé yo, de exhibicionismo, digamos. ¿Motivado por qué? A ver. No, fue así. O sea, me tiraron un brazalete hippie de estos de bronce, acá, ¿no? Eso no está bien, ¿eh? No, y justo estaba cantando esa canción, ¿viste esa canción que a vos te gusta? Sí. Y estaba... ¡Pam! Entonces me fui al borde del escenario, ¿no? Sí. También esa persona. Un momento de gran emoción, este. Un momento de gran emoción. Y esa persona me empezó a decir, pe, pi, 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 pi. Acordarse de su madre. No, una cosa así. Y yo lo miré, así, moví un poquito la cadera, así, y le hice, pling, pling. Bueno. Bueno, creo entender, creo entender. Esa persona lo que hizo fue insultarlo poniendo un poco... Ah, perdón. El público respondió tirando bombachas. ¿De verdad? En serio, fue buenísimo. Fue lo malo. Quiere... Quiere entonces decir, Charlie, que las mujeres que estaban ahí ante el público entendieron el mensaje. Era un mensaje que tenía mucho sexo ahí dentro. Y que usted quería poner el movimiento como mensaje, precisamente para reafirmar la virilidad que este señor le cuestionaba diciendo, pe, pi, 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 pi. No da para tanto. Fue una cosa así media de, eh, eh, eh. Yo creo que no para eso, justo para eso. No para tanto, es para eso. Pero no fue una cosa así como tipo... No sé, en todo caso fue una cosa más bisexual, si se quiere. Porque lo entendieron todo. O sea, fue una forma de desubicar a la persona o a las personas que eran cinco o seis que estaban con el odio o con esa energía, que todo el mundo se divirtiera. Y qué sé yo, fue como un teatro, digamos. ¿Qué pasó se ha dicho, querido Charlie? ¿Cómo se lleva usted con la sexualidad o con la bisexualidad, como sea? Con la sexualidad, y yo creo que es una de las cosas más como, no sé, como la música. ¿No sabe? Bueno, sí, sé, pero intentar definir la sexualidad se me hace un poco difícil. Yo no quiero que la define, quiero que diga cómo se lleva usted con ella. Ah, ¿cómo yo me llevo bien? Bien, súper. ¿Le va bien? Me va bien. ¿Es una persona de sexualidad convencional, por así llamarlo? Sexualmente, y si me comparan con la familia Falcón, sí. Es un poco raro. Ahora sí, qué sé yo, con una persona común y corriente, civilizada, me parece que tengo las mismas fantasías y las mismas, digamos... Que todo hijo de vecino, por decirlo de esta manera. Que todo hijo de vecino, es verdad. ¿Habla de estos asuntos con el psiquiatra al que va cuatro veces a la semana? Sí, hablo de este asunto. Claro. Y de lo único que hablamos, no divertimos como yo. Sí, sí. No, sí, hablo un poco de eso. Pero... Más hablo de... Se supone que en el psiquiatra lo que hay que hablar es de los sueños. A mí me cuesta mucho soñar. Me cuesta mucho pegar un sueño. Recordarlo. Recordar un sueño. Son pequeños fragmentos. Y eso muchas veces hago canciones. Entonces, un poco también lo hago como para... Como un ejercicio creativo, digamos. Creativo, claro. Como como... Sí, señor. No, se me ocurría hablando y viendo a Charlie, escuchando lo que dice, por ejemplo, sobre los sueños. ¿Por qué será que el músico cuando llega a un grado de popularidad y... Y cuando sobre todo está vinculado, como vos decís, a ser un músico que no se enchufa, hace y se va a su casa como si nada hubiese pasado, sino que la vive la cosa, ¿no? Y la cosa que lo rodea y todo lo demás. Tiene este grado de suicidio que tienen muchos grandes de la música aquí y en cualquier parte del mundo. Este grado de suicidio. Pero, ¿qué pasa? ¿No se aguanta la presión? ¿No se aguanta ser un creador? ¿No se aguanta ser músico? ¿Qué no se aguanta? Y hay como un axioma del rock and roll que dice, sé joven, brilla mucho y muere joven. Y uno se... ¿No? Es como... Eso es como una... Una cosa que es real. O sea, Jimi Hendrix, Jenny Joplin... Elvis. Bueno, pero Elvis ya en la decadencia. Pero digamos, cuando estaban al remango, que es que creo que también es producto de una época. Yo creo que en los finales de los 60, digamos que todo eso era como bien. ¿Y vos no le temés a eso? ¿Cómo puede o no pasar? No creo que pase ahora porque no está el mundo para que pasen esas cosas. O sea, pensar en eso como una cosa romántica y como una cosa así depresiva, no, no, no lo veo. O sea, veo que no tiene que ver, digamos, no pega. Es posible. Ya que estamos con las frases que definen de algún modo al rock and roll, hay otra que vale la pena traer a cuento. Aquella que decía, demasiado joven para morir y demasiado viejo para el rock and roll. ¿Cuándo se empieza a ser demasiado viejo para el rock and roll? Porque yo supongo que siempre se es demasiado joven para morir. Y dicen, cuando está muy fuerte el volumen, ya sos viejo. ¿Es un asunto que le preocupe a usted? ¿No? No, mientras me banque el volumen y, digamos, la adrenalina siga pasando, seguiré haciendo rock and roll. Quizás cuando ya no sienta más esa adrenalina y esa cosa, tocaré el piano, haré música de películas, cerámica. ¿Qué sé yo? Máctez. ¿Y qué para la playa? Y que vana. Y que vana es muy... Máctez, yo sé que este es un reportaje que para vos, mirá, te hizo sentar y todo para disfrutarlo. Lo estoy disfrutando. Pero tenés una pregunta más y se te acabó, Máctez. Bueno, entonces que me cuente lo que nos quedó, perdóneme usted la expresión, colgando, que es su segunda apertura de cremallera. ¿Cuándo fue? No, eso fue otra cosa. Fue de atrás. Esa fue, ¿dónde fue? En Mendoza. Ah, pero se armó un despiporre impresionante. Ah, es una cosa increíble. Se lo llevaron a usted preso y todo. Me llevaron preso, me entregué. ¿Cómo pasó? Así. Y tuviste mucho miedo. Me pusieron las... ¿Eh? Y tuviste mucho miedo. No, en el momento no. ¿No? No. Y después no te llegó el miedo. No. ¿No? ¿Y esa vez por qué fue, Charlie García? Cuéntamelo rapidito. ¿Por qué fue? Ah, era tan horrible lo que estaba pasando. Ví mucho, mucha gente con bastones pegándole a otra gente. Y no me la banqué. Entonces, este, dije, ok, se cortó, chao. De una forma que ya es un poco más teatral. ¿Es verdad que se va a ir del país o es una amenaza constante de su parte, de la que se arrepiente después? Es como para crear el... No sé, a veces me dan ganas de irme, pero uno siempre vuelve, ¿no? Pero es bueno poder tener ganas de irse y poder volver, ¿no? Bueno, quédese y vuelva, Badía y compañero, con los pantalones puestos, por favor. Sí, siempre. Lo esperamos en cualquier momento. Ok. Se va, Charlie. Ese saxo volverá a hacer sonido el próximo sábado. Ese saxo, el de Inés, volverá a introducirnos a otro personaje para que Mario Mactas lo entreviste a fondo. Ya volvemos. ¡Vamos! Gracias.